Pa' mi gente bailadora, les traqué este ritmito Lo aprendí en la sabana y se baila apretadito Pa' mi gente bailadora, les traqué este ritmito Lo aprendí en la sabana y se baila apretadito La criolla busca el criollón, pechito con pechito Y si se deja ir, le pega el ombliguito La criolla busca el criollón, pechito con pechito Y si se deja ir, le pega el ombliguito Y dele, dele, dele por ahí Y dele, dele, se puso rico Y dele, dele, dele por ahí Y dele, dele, bien brincadito Y apriétalo mi perrón Uno de criollo, cuando se toma un trago Ahí se las pica de malo, traqueto y rico Si nos preguntan por los caballos Ahí respondemos, tenemos tres mil y pico Si nos preguntan por las mujeres Ahí contestamos, tenemos lo más bonito Y dele, dele, dele por ahí Y dele, dele, se puso rico Y dele, dele, zapateadito Y apriétalo, pariente Hay la mujer que come criollito De seguro dice de ese plato Yo repito, es que la carne De hombre criollito Es pa' mujeres de paladar exquisito Porque sabemos, es a marrano Es a pescado, es a chigüirito Y dele, dele, dele por ahí Y dele, dele, se puso rico